Bueno, yo creo que al señor Tezanos, en vez de cocinar la encuesta, la ha chamuscado. O sea, cualquier parecido con lo que de verdad está pasando es mera coincidencia. O sea, cuando este señor saca, con el dinero de todos los españoles, claro, con el dinero del rey, con la pólvora del rey, una encuesta, lo que hay que preguntarse no es lo que dice, que eso lo saca la prensa habitualmente. Lo que hay que preguntarse es, ¿qué pretende este señor al servicio de los intereses espurios de un partido que está traicionando todos los días a España? ¿Qué busca? ¿Dónde quiere incidir para...? Entonces, yo creo que en este batiburrillo, y no soy un buen analista de estas cosas, porque a duras pena por ver la biostatística en la carrera, pues no soy un buen analista, pero sí me da olfato a que no podemos hacer que el PSOE esté por debajo del PP, por lo de las expectativas. No podemos hundir a Podemos, porque ya está hundido, y porque si no, se nos enfada el Coletas o la Yolanda, o la Belarra. Entonces, tampoco podemos dar una subida muy grande a Vox, independientemente de los resultados que de verdad haya, porque entonces lo que sucede es que la derechona que nos come y tal, crece más que nunca con este gobierno. Y al Partido Popular lo tenemos que dejar en segundo lugar, pero hay un semiempate para que vaya de segundón en la encuesta. Este es el planteamiento absolutamente zafio y absolutamente burdo de este mentecato que tenemos ahí pagado con dinero de los españoles. Y yo, sinceramente, creo que hay comedias más tristes que esta… O sea, que este señor, el día que salga de la Administración Pública Española, no sé quién lo va a contratar, pero luego, como demoscopo, no. Gracias.